Volar hacia el cielo, siempre en alto La verdad se sabrá, con el triunfo del mañana A luz de camino, el camino, brillará esa luz Y es la del sol, te fluir Busca aquí valor, activando el cosmos El mundo brillará, su orgullo es y se enseña Sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin La fuerza de tu alma, que es el brillo De estondor, del valor, que alunda en cada estrella La luz que reciba las nieblas Del amor, su poder, eterno y solo incluir Fuerza y valor, amor y esperanza El mundo brillará Solo di que así Se enseña Sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Fuerza y valor, amor y esperanza Y valor, activando el cosmos El mundo brillará Solo di que así Se enseña Sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Se enseña Sabrás conmigo que esta libertad Si sabrás conmigo que esta libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Vive tus sueños y llegarás al fin Vive tus sueños y llegarás al fin